¡Qué bonita es la mañana! Y aquí no puedo dejar de pensar y de ver toda la maravillosa que es la naturaleza. Esta es la vida de aquí, del rancho, tranquila, calmar, sin prisas, despacio, todo, calmadito. Ya se acabaron aquellos momentos de prisa de cuando era uno joven, que deseamos todo al momento, que deseamos todo que esté inmediato y afanarnos por tener, tener, amasar. No. Ese tiempo ya se acabó. Pero ahora vivimos más calmados, tranquilos, no hay prisa de nada. Y así lo van a ir viendo ustedes conforme va pasando el tiempo. Aquí vamos como la tortuga, despacio, despacito. No hay para qué apurarnos. Feliz fin de semana, disfrútenlo, descansen de la rutina. Y para el lunes estar con toda la vibra y todo el ánimo al millón. ¿A qué se les antoja este pocito prendido? Ahí si tienen idea de para qué, ahí me avisan a qué se puede hacer con esta lumbrita en este pocito. Y así lo van a ir viendo. 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 Tantas, tantas. Y así lo van a ir viendo. 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 ¿Verdos? Bienvenidos. Y demás. Y es otro lugar. Y ahora aquí lo van a ir viendo. Tampoco. Gracias por ver el video.